¡Ey! 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 Dos, dos, sí Y aquí estoy con mi guitarra para armar un vasito con sino para hoy con el toque de la canola y aquí estamos con mi guitarra en esta noche muy especial Somos de cien, 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 punto, uno, eso es Radio Actual Cien, 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 punto, uno, eso es Radio Actual Que la gente está muy mal Y esa vaina como diga Dice que hay un equipo blog Y esa es la liga Ahora sí que hay Esto es un esmero Dice que no convence Dice que quedaron cero a cero Y la noche sigue Porque se entera Y los 30 ayer y mi Y la cumplea Arranco, que se llama Tanchi Y me dijo Angie, ¿sabes lo que le digo? Yo le pregunté Me dice esta cosa Y yo le dije a ella Me dijo una cosita Una mosa muy inspirada Y ella me dijo Estoy sorprendida Yo no quiero estar casada Y yo le dije a una mosa Y que no tengo mucho paquete Quiero un hombre que te está caro Que te está cansando y mucho billete Que me dijo que me está cansando y está caro Y mucho billete Y por esto me dice Con mucho amor Que quiere un tipo muy chineador Y el resto le digo Con mucho amor Que quiere un pibe muy chineador Y yo le digo Con mi carita Que yo chineo esa manchita Y yo le dije Con mi carita Que yo chineo esa manchita Y yo le dije a mi carita Se puede cobrir Que estamos cerca de mi carajo Y aquí venimos A vacilar Y me pasaron los santos Y esto aquí no termina Que yo no compre Y esa se llama Yasmina Y esa es su casa Y esa es su casa Es una niña morenita Y el novio dice Que la quiere mucho Y todo el tiempo está cerca Y dice Que esa cosa Es tan complicado Dice Que es como un chicle Todo el tiempo está pegado Eso sí es muy cierto Eso es tan complicado Dice Que es como un chicle Todo el tiempo está pegado Y cosa seria Puede pasar La cosa sí se puede Se puede arreglar Y las cosas leyes Se puede arreglar Ay ¿Qué puede pasar? Me contaron Algunos chismes Esto es una hermosura La historia de la vice-ministra La vice-ministra Y de cultura Dice que está romántica Dice que está bonita Y es que brilla un romance Como un famoso paisita Ah Ah Ahora sí Eso sí ha complicado Porque se animó Del marido el diputado Hoy Porque se ha complicado Ahora sí ha divorciado Es un marido famoso Que era un diputado El amor de la vice-ministra Y es que se lo hace El señor Campeche Recuerden que se puede estar Todos nosotros En 187.1 A aquellos próximos 30 Campeche 30 ¿Soy qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a uno de los mimados De todos los amparados Vamos a tener al señor Julio Sánchez Haciendo El concierto De la zona Aquí mi pito A quedarse en la hoja Y hoy vamos a regalar ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar Vamos a ver ¿Quién quiere entrar? Julio Sánchez ¿Quién quiere entrar? Julio Sánchez Venga 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 Seguir entrar ¿Quién quiere entrar? Julio Sánchez ¿Quién más? ¿Nadie más?